Para nadie es un secreto, porque lo vivimos a diario en nuestra vida cotidiana, que nuestro país está enfrentando una agravada crisis económica, sanitaria. Lo cierto es que, en mi opinión, nunca una revuelta, el disturbio social, la violencia, el ataque a la propiedad estatal, van a ser la solución a ninguno de esos problemas reales que estamos enfrentando. Y por ello, mi convocatoria, mi llamado, es a que las personas intenten encontrar el equilibrio entre todo aquello que conocemos, que nos falta, que no tenemos, que nos afecta, y todo aquello que sí es hoy un logro, una victoria, un éxito para nuestra sociedad. Creo que lo menos que debemos hacer es fomentar violencia y este tipo de cuestiones. Creo que es un poco más lo que nos caracteriza a nosotros, la tranquilidad, la solidaridad, la demanda entre nosotros mismos. Estamos pasando momentos difíciles, hay múltiples factores que todos los conocemos, no es necesario nombrarlos una y otra vez. Y yo tengo una máxima, que yo creo que si no vas a plantear soluciones, para qué apuntar con el dedo y decir, aquí hay un problema, los problemas los conocemos todos. Yo creo que son momentos de soluciones, de ayudarnos, y en ninguno de los casos salir a propagar más el virus, con violencia además. La COVID está matando a muchísima gente, no se puede estar en la violencia y tenemos que estar con mucha solidaridad, que es lo que nos ha caracterizado a nosotros de siempre. ¿Qué hacer desde el arte? Seguir invitando a las personas a que tengan confianza en sí mismos, a que tengan fe en todo aquello que hemos conseguido como pueblo. Ese es el aporte que nosotros podemos dar así a la sociedad y el intercambio que podemos tener incluso con nuestro público, es eso precisamente, no es nuestra obra, que es al final por lo que nos respetan y por lo que nos reconocen el público y los demás, y creo que eso es trabajar y dedicarnos a lo que hacemos todos los días, con lo que defendemos nuestro lugar, en Cienfuegos, Cuba, nuestra identidad, que es con nuestra cultura y es con nuestro arte. Llamar a esto, a la paz, a la tranquilidad, al entendernos y al ayudarnos, que siempre es lo más recomendable.